Hola gente, soy Ricardo Tanaka y esto es Cocina por Instinto. El día de hoy me encuentro en la hermosa ciudad de Chiclayo, exactamente en la casa de Zipán. Es un recreo temático, ya, donde se aprecia y se realiza el show de un baile típico aquí de Perú, en especial del norte, que es la marinera. Pero no es la marinera como se conoce típicamente, sino es Acabaya. Para eso hay comida súper rica, súper buena. Ahí les voy a pasar unas tomas de apoyo de la carta, ¿ya? Por ahí les paso, abajo en la descripción les voy a mandar la... Voy a ponerles la dirección y ubicación exacta. No se despeguen de este capítulo porque está buenazo. Chegan ustedes, muy buenas tardes. Mi nombre es Pepe Dongo y es un privilegio estar frente a ustedes para presentarles, sin temor a equivocarme, lo más valioso que tenemos acá, que es nuestro espectáculo del caballo. Pero no me paso, sean ustedes bienvenidos. En este momento estamos, como les dije ya, ensillando los caballos. Choloque, también Choloque le mete el ritmo negro del Perú. Choloque, también Choloque le mete el ritmo negro del Perú. Choloque, también Choloque, también Choloque le mete el ritmo negro del Perú. Y, por ejemplo, no me paso, no me paso, no me paso. de acuerdo a donde estamos, platos muy típicos, platos muy de la zona, es lindo, es naturaleza, es un espacio súper chévere, la gente te atiende súper bien, no me quejo, hasta ahorita va súper súper lindo, vamos a ver cómo nos llegan los platos, vamos a ver, vamos a ver cómo nos llegan los platos y qué tal nos sirven y decirles qué tal es el sabor, porque hasta ahorita lo que es infraestructura está súper súper bonito. Música Muy bonita experiencia, un show muy bonito, me dejó impactado, nos contó un poco de historia del caballo de paso peruano. Así que gente, no se olviden de suscribirse, darle like y te ringa la campanita. Chau. 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 Chau.